Mira, dímelo corillo, andamos en Ponce, mira papi, mira quién llegamos, vino a probar los sandwichitos ponceños, porque aquí los sándwiches de Ponce son únicos en todo Puerto Rico. ¿Tú has probado sándwiches de Ponce? No. ¿No? No, vamos a probarlo. Papi, vamos a probarlo, mira, estamos aquí, mira, ahí está la cruceta, mira, mira, ahí está la cruceta ahí, estamos aquí, ya tú sabes, en Ponce, así que estamos activos, ahí hay de cajucho, ¿tú sabes lo que sándwich de cajucho? Sí. De pulpo, de todo, sí, sí, hay de todo. A la nena también le gusta, no me acuerdo de que era, mira, que era lo que tú querías la última vez, hay de todo. De la comida que estábamos ahí en Piñones, que tú querías que era como pescado, ceviche, hay de ceviche. No, no hay de ceviche, ya van a ver lo que nos vamos a comer. Estamos aquí en la decisión de qué sándwich vamos a pedir, yo voy a pedir de carrucho, ahí está el sándwichero de aquí, de la casa. Sí, pero si vas a pedir un sándwich. Dubái va a pedir sándwich y queso. Sándwich y queso, ya tú sabes, estamos activos. Mira, andamos aquí con Freddy. Este es el creador, el creador de los sándwichitos, estamos activos, Ponce. Ya llevo mi sándwich de cajucho, les voy a enseñar aquí mi sándwich de cajuchito, ahí está, el carrucho es, en inglés, conch, que es el caracol ese que tú haces conch, en la playa. Así mismo. El gringo pidió lo mismo también, mira, como pueden observar. Ay, papá. Tu pediste lo mismo, carrucho. Prueba eso, prueba ese sándwichito. ¿What? ¿Está bueno, está bueno? Él cree que se va a comer todo eso. ¿Está bueno? No, porque no me voy a caber, todo está bueno. Mira, ese sándwichito ahí, está usado, yo voy a probar el mío. Ah, y no podía faltar una maldita ahí para el empangue. ¿Qué qué? No podía faltar la maldita para el empangue. Ahí, ahí está, pancao. Activo. Bueno, Corillo, vinimos aquí a la plaza a comernos unos heladitos, ya grabamos podcast. Ando aquí con gringo, un heladito de almendra. Ay, Mender, está bueno, recomendado. Ya tú sabes, pónse en la casa, mira, este parque de bombas. ¿Tú habías venido para acá? ¿Tú te habías bajado aquí, gringo? No. ¿Nunca? ¿Nunca? No, no sabía. Diablo, primera vez que gringo viene, el parque de bombas. Un lugar icónico. Tú entras y... Sí, exacto. Aquí se supone que estén los troces de bomberos, pero no están. Tú sabes que ese edificio que está ahí, ese que tú ves ahí, supuestamente es el primer edificio más alto después del Morro, en todo Puerto Rico. Ese. Ese que tú ves ahí, papá. ¿Ese es el más alto? No, el primer edificio que hicieron en Puerto Rico, así. Ese. Ese que tú ves ahí en esa esquina. ¿Pero después del Morro? Porque el Morro es otra historia, pero ese. Hoy es otro día, nos levantamos con hambre y vamos directito para el pueblo de Entre Ajunta y Peñuelas. Vamos a buscar un lugar para desayunar. Ando con gringo Dubai y la jefa allá atrás, ya tú sabes. Así que estamos de camino para allá. ¿Estás mareado? Estamos bien. ¿Te gustan las curvas? Me gustan más tus historias de indio, que me estabas haciendo. No, mira, estábamos hablando que hace 500 años atrás, aquí, todo esto eran indios y cosas. ¿Y de dónde salieron los indios de Puerto Rico? Si hace millones de años la isla de Puerto Rico no existía, pues estamos hablando que nosotros tenemos descendencias de Venezuela, de Colombia, de todos esos indios. Cruzaron por las Antillas Menores o yo no sé qué y llegaron hasta acá. Y hace 500 años atrás esto estaba forjado de indios. En esta área específico en Ponce, Ponce, porque en Ponce hay un parque que se llama el Parque Ceremonial Indígena, que ahí se encontraron muchas cosas de indios y todo. O sea que en Puerto Rico es donde la población más grande de indios era el área sur de Ponce. Área sur, se encontraron en distintos lugares, porque si tú te das cuenta, los nombres de los pueblos de Puerto Rico son nombres indígenas. Mayagüez, este, Yauco, este, ¿me entiendes? Un montón de nombres. Después fue que empezaron a cambiar, que me imagino que Ponce es de un tal Ponce de León o Ponce, yo no sé cómo, ¿me entiendes? Ah, sí, un español. Que empezaron los españoles a poner, pero hay muchos nombres que son, igual que los nombres en México, de los lugares en México. En México, Xochimilco, Nesayauco, Iztapalapa, son nombres indígenas, ¿me entiendes? Que se quedaron, por eso que tienen muchas palabras bien difíciles. Si tuvieras una máquina del tiempo, cacho, yo me gustaría virar para atrás para la época indígena, a ver si en verdad las indias estaban en nubo, o virar 30 millones de años atrás para ver los dinosaurios, porque yo soy obsesionado con los dinosaurios. A mí me encantan los dinosaurios, y a mí me gustaría ver qué había, ¿me entiendes? Y si le daba para atrás y veía a las indias, las que atacaban, pues yo le dije ataques, me tiro al piso ahí, me tiran con una flecha así, como de un paro. Me chavé, duré cinco minutos, 500 años atrás, no pude ver nada, ¿me entiendes? Ah, los indios comían, ¿tú te crees que aquí había lechón, caballos, habían gallinas? Los indios comían unos ratones que parecían como, unos ratones bien grandes así. No, ¿en serio? ¿Tú no sabías eso? No, son unos ratones. Papi, y todavía existen, son unos ratones, son como, tú sabes, los capibaris. No. Los capibaris, no, los que están en los ríos allá en Colombia, que son como unos ratones grandotes. Como ardillas, como tipo ardillas. Ah, son unas razas raras. Parecen unos ratones un poquito más grandecitos, unos ratones casi casi del tamaño de un gato chiquito. Ok, pero no son ratones. No, pero son roedores, y los indios comían mucho eso, incluso... Sí, porque eso se puede reproducir por un montón. Sí, incluso todavía supuestamente hay avistamiento de esos ratones por ahí. ¿Y tú lo comerías para probar? Bueno, si en Perú se comen las chinchillas, las de estos, que son como unos ratones, como unos hamsters grandes, en Perú se los comen asados y, ¿me entiendes? ¿Y tú has comido? Nunca. Pero eso era lo que comían los indios de nosotros. Comían aves, porque ellos no comían lechón. Pero a lo menos no habían gallinas. No, porque los españoles fueron los que trajeron las gallinas. Aquí no habían gallinas. ¿Me entiendes? Los españoles trajeron gallinas, caballos, cerdos, todo, todos los animales que tenemos hoy en día por ahí. ¿Me entiendes? Los gatos, los perros, ¿me entiendes? Todo, ¿me entiendes? Aquí lo que habían eran aves que emigraban y los indios a lo mejor cogían las palomas, no sé. Que incluso hasta las palomas eran de allá. Yo creo que las palomas eran de allá. De allá también. Pero hay unas palomas que son de aquí, ¿me entiendes? Las palomas sabanés, no sé qué de esto. A lo mejor comían cotorras también. Las cotorras de aquí de Puerto Rico. Las cotorras habían muchas. Claro. O a lo mejor por culpa de otras especies de animales las extinguieron poco a poco. Me imagino que extinguieron, ¿verdad? Porque la cotorra de Puerto Rico ya está extinta. Está a punto de desaparecer. Exacto. Pero aquí hay muchos animales. Ahora sí comían culebra, la boa de Puerto Rico, ¿me entiendes? Un montón de cosas porque no había mucha opción. ¿Me entiendes? No había plátano, tampoco. Pues fíjate, plátano no sé. Dicen que los plátanos también es un invento del humano. Sí. De bienes de... Pero no sé. Pero sí sé que había muchas viandas de esa yuca, yautía, malanga. Todas esas que son como raíces. Que son así como la zanahoria. Obviamente la zanahoria no es de aquí. Pero había un montón. ¿De dónde nos vas a llevar la hora? Vamos ahora a desayunar un sándwich aljunteño. Y después vamos a subir para la finca para que el gringo vea la casa de Chalet Cuadrado. Y entonces... Y después nos vamos para el estudio de regreso. Pues vamos para allá. Llegamos ahora. Que vamos a ver lo que nos vamos a comer. Eso no compartir para que lo vean. Y dejen los comentarios y le escriban a este para que le dé una excursión aquí en Puerto Rico. Él cobra 9000 dólares por cada excursión. Estamos activos. Ya pedimos los sándwiches, pero antes pedimos una maicena para probar. Y ya mismo vienen los sándwiches por ahí. Ahí está la maicena. La maicena, la maicena. Eso, ahí está. La maicena. Vamos a abrirlo por acá. Ups. Y echo de ahí al momento. Ahí está. Vamos a subir. ¿Quieres canela? Sí, por favor. Chacho, canela ha abierto el momento. Vamos a probar la maicena. ¿Cómo está? Ahí está. ¿Está buena? Sí. Yo quiero probar. ¿Qué quiero? Vamos a abrir la muna. Está caliente. ¿Qué hablo? Ya no va a abrir. Ya le gusta. Porque ya no. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Mira, le echo canela. Para que se quiera menos. Para echo chalecillo. Y se va a quedar conmigo. Sin miedo. Ahí ya está. Bueno, corillo, llegó el sándwichito. Estamos aquí. Ya gringo le meten bien. El sándwichón, baby. No esperó por nada. Mira, le echo de los dientes. Ya tú sabes. Esos no son los sándwiches de allá de... Ese es el sándwich. En San Juan. 22.50. De jamón y queso. Por echarle un huevo, 5 dólares. El huevo extra. Yo estoy tomando un jugo de limón-jengibre. El huevo extra. Sí, porque San Juan venden bien caro, ¿me entiendes? Acá en el área sur. Y yo chiquitito. Yo este. Exacto, chiquitito. Y si le echas ensalada, está chocón. Olvídate. Ahí llegó el plato de Dubái. En la casa, mirá. Él me estaba criticando porque él me dijo, ¿Tú vas a ir de bistro? Y yo, pues, mira, sí. Mira eso. Eso ni en la i-hop, ni en ningún lugar. Mira, aquí en la Junta. Mira. En la Junta. No tú sabes, estamos tibes. En la Junta, en el centro de PR. Estamos en el centro de PR. Ahora mismo puede pasar un tsunami y nosotros estamos a salvo. Porque hay gente que no sabe. Y la gente de la Junta, ah, sí, he escuchado, pero no saben dónde están. No saben si están para acá, para allá, para acá. En el centro. En el centro de Puerto Rico. La montaña. Y el más barato. Y barato, y barato, barato. Toda esta comida aquí, mira. Mira, pedimos sanguí. ¿Por cuánto? ¿Y el dos? Diez. Sanguí. Toda esta comida, ¿cuánto fue que te salió? Treinta. Porque el gringo pagó. Ah, y pedimos maicena y todos jugos naturales y todo. Treinta y ocho, toda esta comida. Treinta y ocho dólares. Esto nada más, allá en San Juan, vale más que eso. Exacto. ¿Tú pides eso? Esto, mire, treinta y ocho. Exacto. Para que tú veas, es toda esta comida en San Juan. Ciento cincuenta. Por tres huevos fritos y dos cantos de panes. Llegamos aquí a la finca. Miren esa neblina cómo está. Miren. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me encanta mucho Medellín, por eso mismo, por las montañas, la neblina, la naturaleza. Y no había tenido esta experiencia de poder sentir que en Puerto Rico, como soy del área metro, sentir esto que yo digo, Medellín. Pero miren, pues es esto mismo, se siente igual, ¿qué no? Se siente frío. Exacto. Fresquito. Lleve todos los días. Sí. Empiezo frío. Entonces vivimos en el área metro, cogiendo calor. Allá siempre pican los árboles, porque las hojas, ¿qué? Y tenemos este paraíso aquí y yo no lo sabía. ¿Dónde estamos? Estamos, tú ves toda esa vista, todo eso es Peñuela y Ajunta. Estamos entre Peñuela y Ajunta, pero todo eso para allá es Peñuela. ¡Diadre! Y mira la neblina cómo se ve, estamos, o sea, trepados. Sí, estamos aquí en el mismo centro de Puerto Rico, como quien dice. Pero esto es entre Ajunta y Peñuela, todo eso. Y los boripuas. No se ven mal, porque ahora mismo hay una neblina muy brutal, pero se ven mal de acá. Entonces, vamos para mi casa, ¿tú quieres ver mi casa? Vamos para allá, vamos para allá. Quiero ver eso. ¿Por dónde corro? Por allá. Por acá. Estamos tirando unas fotos aquí. Brutal. Mira, yo tengo unas botas que me prestó Jamshah. Dale, grábame. Ahí están las botitas. Las presté a gringos. ¿Me puedo meter? Dubái ahí con su bolsita. Y aquí está, mira. Ahí está con las penas. Mira, este terreno aquí que está al lado de la casa. Ahí yo, a mí me gustaría hacer una casa ahí. No, porque estoy feliz. Exacto. Estoy contento. ¿Ves? Lo malo de aquí, pues, que mira. Entonces, aquí, bienvenidos a la casa. Hay un revolu, porque está enfangada ahora mismo, pues. Ah, ok. Está bien. Por el de esto, pero... Está lindo. No entran. ¿Ves? ¡Qué lupo! Sí, por lo menos, aunque está enfangada, pero es una losa que eso se limpia fácil. Sí, sí. Es losa de flogumadera. Mira, ahí entra el cuarto. Ahí es el cuarto. Mira, qué lindo ese escale. Era, mamá. Qué brutal. Es como chiquitita, pero... Ahora sí. De cogidita. De cogidita. Mira el cuarto. Mira el cristal. ¿Cómo que tú no quieres vivir? No, es que lo que pasa es que todavía no estamos aquí. Aquí. ¿Viste? Me encanta. En la cama. Tú no puedes creer que yo todavía no he dormido en esa cama. Todavía. Sí, ya. Y está allá este con los sets y todo. Pero viste los cristales. El cristal de acá, ¿verdad? El espejo. Está brutal. Qué brutal es esto. Lo que falta es sellar. Hay que sellar bien todo esto. Y el cristal de la piscina, que todavía no está. Y ya, sellar bien todo, ¿verdad? Los detalles. ¿Es como un sueño? ¿Qué para esto? ¿Me gusta? ¿Es como un sueño? Es tuya. Cuando tú quieras quedarte acá, cuando tú quieras quedarte acá, es tuya cuando quieras. Que tú te levantes y tengas esa vista así. Lo único que, pues... Mira, tiene hasta las ventanas para que corra el aire. Sí, sí. Abajo, sí. Mira, ¿qué dice Edu ahí? Que ahora quiere una casita en el campo. ¿Quieres una casita en el campo? Sí, chiquitita. Pues cuando quieras venir para acá, pues ya sabes. O sea, la compramos a este. Sí, dame un millón y te quedas con ella. Pues ya, un milloncito. Un milloncito. Un milloncito te voy a dar. Sí, también. Eso es un gazebo y abajo, que vamos a bajar abajo, abajo está el apartamento. Y tú vas a hacer una piscina. Ajá. De aquí te puedes tirar para allá, a la piscina, si quieres. No, mentira. Falta poner el cristal y sellarle bien la piscina y ya. Y meterle los motores. Pero eso estoy esperando. Pero eso tiene que ser caliente porque no es frío. Sí, sí, viene con un de estos calientes. Calentador. Ya tú sabes. Estamos aquí directamente desde Puerto Rico. Para los que no saben, papi, Yancha es un artista de reggaetón, pero es un tipo inteligente. No como muchos por ahí que no sé que están haciendo películas. Ah, que se compraron un Banshee y dos motoras ahí. No, el maleanteo y toda la película y en verdad el tiempo pasa. Mira, yo no tengo Banshee, yo no tengo jet ski en mi su... Yo quiero tener eso, lo quiero. Pero yo siento... No es el momento. Que cada cosa tiene su momento. Como yo voy a comprarme un jet ski y no tengo una casa de playa. Ya tengo la casa en la playa y todavía no me la he comprado el jet ski. Ya pronto viene. Pero yo primero quería comprar la casa en la playa. Gracias a Dios ya está. La casa del campo también. Y la casa del campo. Porque a la gente le gusta la playa, pero también le gusta el campo. Entonces no sabes por dónde. Exactamente. Hay gente que dice, no sé por cuál decidirme. Me gusta mucho el campo, pero me gusta la playa. ¿Cuándo es tú te gusta más la playa o el campo? La playa. Pues a ella le gusta la playa. Pues imagínate que puedas tener como tú. Ya tienes la playa y también tienes el campo, la naturaleza del campo. Mira. No, y aquí tenemos vista el mar. Lo que pasa es que no se ve porque esta nube está tapando. Pero tú por entre medio de esas montañas se ve el mar. Aunque no lo creas. De aquí tienes vista el mar. De respirar. Sí. Y tú ves todos esos árboles allí. Todos son árboles de chinas, mandarinas. Lo que pasa es que la finca está un poquito, está abandonada literalmente. Tienes que hacer los caminitos, eh. Ya están hechos los caminos. Lo que pasa es que como está abandonada, pues hay que, yo cogería, otra vez contrataría al de las máquinas y para que me hiciera todos los caminos de nuevo o me los marcara de nuevo. Y meterle piedra o algo así. Y puede ser, fíjate, le puedo tirar algo para que no crezca o darle mantenimiento, tirarle ayer visita los caminos, que es lo que casi siempre hacen. Pero pues como no he tenido tiempo, pues ya tú sabes, como uno quiere estar en 20 proyectos, pues. Y como esto aquí es, como tú me estabas diciendo, es como un bosque. Me dijiste que esto es protegido. Exacto, el bosque para allá, todo eso se considera un bosque. Para acá yo lo considero un bosque, pero no lo puedo llamar bosque porque esto es una finca de alguien. Mira, corillo, ya se sabe cuando ya estás entrando en los 50 años. Baja las escaleras de espalda con cuidado. Ahí está. Ahí está. Bajando las escaleras. Ya tú sabes. Te lo echas la paga. Mira, que lo que yo estaba diciendo es que aquí con el frío que hace, tú abres esa ventana, abres esas puertas, todas esas ventanas y tienes aire acondicionado gratis. ¿Me entiendes? Cuidado, aquí hay un cristal. Ah, mira, el cristal de la piscina. Aquí hay cristal de la piscina. Falta, es doble. Si tú miras. Mira, gringo, aquí en el campo tenemos el carrucho de campo. ¿Tú quieres el carrucho? El carrucho que comimos ayer es de playa, ¿verdad? Pero aquí es el carrucho de campo. Míralo, carrucho de campo. Míralo ahí. Entonces tú lo coges, lo cortas en pedacitos, le pones cebollita, tomatito, un aceitito, papi, y te lo comes. En China, eso no existiera. En China, los chinos ya se los hubieran comido y nosotros aquí somos tan comemierda que no nos atrevemos. Lo dejamos ahí quietecitos. Ya tú sabes. Mira, eso es lo malo de andar con gente de San Juanera, que ven ríos y ven montañas y empiezan a tirarle fotos como si tuvieran que ir en una excursión de África. Voy a coger. Tienen que frenar, tienen que frenar, tienen que frenar. Y ellos me hicieron frenar, dar reversa para tirarle fotos a un río. Es lindo, papi, la casa ahí. Dale para atrás, dale para atrás para que la gente lo vea y lo pueda disfrutar y la gente diga, wow, qué lindo. Para que tú veas que la gente lo va a decir igual. Te tire por el barranco. Mira la neblina como se ve ahí. Esta casa, mira, con su piscinita. Mira la marquesina abajo. Mira toda esa vista. Vea, a ayer le gustaron esta casa. Le gustó esa casa que tiene un río ahí abajo. Como pueden observar. Tiene las palmas. No tiene una vista bien de esto, pero tiene la vista del río y tiene una montaña ahí exclusiva para ello. Brutal. Bueno, corillo, llegó la hora del almuerzo. Ya dimos vueltas por la finca. Exploramos el área. Ahora vamos a comer. Ustedes van a ver lo que pedimos. Yo pedí ajos blanco, habichuelas, bistec, encebollado y tostones de pana. Bueno, corillo, llegó la comida. Mira, ahí están las habichuelitas, los tostones de pana. Gracias. Aquí estamos, ya tú sabes, con un poco rico. Gringo pidió bistec. ¿Está bueno bistec? La madre. Él lo compartió porque Gringo no come un plato completo porque obviamente él está comiendo y mira, 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 esto es un plato. Ahí está, mira, lo que pidió Dubái. Ahí una pechuga, pechuga de cordón bruma con manga habichuelas. Así que estamos activos. Vamos a comer. Esto era un plato. Activo. ¡Au!